Hola amigos, soy Eleonora Lo Giudice, bienvenidos a un nuevo programa de L'Italia Perté. Seguramente has escuchado de lo poderoso que ha llegado a ser el Imperio Romano, pero ¿sabías cuáles son las razones que hicieron que este Imperio se convierta en el más antiguo y poderoso de la historia de la humanidad? Acompáñame a ver este vídeo donde descubrirá los 10 elementos que hicieron de Roma el Imperio más grande de la Antigüedad. La Antigüedad Como todos sabemos, el Imperio Romano es fundamental para entender la cultura occidental, ya que muchas de sus costumbres políticas y civiles perduran hasta el día de hoy. Pero vamos a ver en especial cuáles fueron estos 10 elementos que lo convirtieron en una potencia. Las ciudades Las legiones cuando iban a provincia vivían en lugares fortificados que se llamaban castrum, estaban constituidos por calles paralelas y tenían una forma rectangular. Algunos campamentos con el tempo evolucionaron hasta convertirse en ciudades, como es el caso de Torino, Viena y Londres. Caminos y Acueductos Los caminos conectaban entre sí a los más de 5 millones de metros cuadrados que constituían el Imperio. Era una inmensa red, pavimentada en gran parte, que en el siglo II de nuestra era llegó a tener 100.000 kilómetros, y que posibilitaba no solo el tráfico de personas y mercancía, sino también de todas las legiones. La construcción de acueductos, que solo en Roma eran 11, aseguraba el suministro de agua a todas las ciudades del Imperio. Los ciudadanos romanos El ciudadano romano varón gozaba de una serie de privilegios, como la participación en cargos políticos, en asembleas públicas y ventajas fiscales. La ciudadanía, sin embargo, no era exclusiva solo de las familias romanas, sino que en el año 212 el emperador Caracalla decidió extender la ciudadanía romana a todos los habitantes dentro de la frontera del Imperio. Las comunicaciones Había dos servicios públicos que garantizaban unas comunicaciones rápidas. El primero se llamaba Cursus Publicus, un servicio de mensajería imperial a caballo que cubría hasta 120 kilómetros por día. El segundo se llamaba Cursus Velox, que era un servicio para pasajero que garantizaba 70 kilómetros por día. El ejército romano Nada se hubiera logrado sin esta extraordinaria máquina de guerra. La eficiencia del ejército romano radicaba en su organización en legiones, cada una de más de 5.000 efectivos, divididos en cohorte y centurias. El entrenamiento, además, era riguroso. Los soldados tenían extraordinarias habilidades, además, contaban con catapultas y otros instrumentos tecnológicos militares. Los pueblos bárbaros El ejército no se conformó sobre una base étnica. Incluso los voluntarios nacidos fuera del Imperio Romano tenían derecho de alisarse. Esto convirtió al ejército romano en un crisol de razas que les permitió explotar las habilidades de todos. Tanto es así que incluso los guerreros bárbaros, si tenían la capacidad, podían llegar a ocupar cargos de responsabilidad. Muchos de ellos se convirtieron en importantes generales. La religión Los romanos asimilaban las religiones de los pueblos conquistados. Hacían una ceremonia que se llamaba Evocatio, en la cual las deidades de los pueblos sometidos entraban a la ciudad. Esto porque los romanos querían garantizarse el favor de los dioses de los pueblos conquistados, prometiéndoles que en Roma iban a ser venerados de una mejor manera. Este fue el caso de la religión y de la cultura griega asimilado por la élite de los romanos. Las adopciones La práctica de las adopciones se convirtió en un instrumento muy importante. De hecho, esto le permitió a los emperadores elegir a su sucesor fuera de su círculo de parientes, asegurando así que el nuevo sucesor tuviera una preparación adecuada para ese papel. Este fue el caso de Trajano, que fue adoptado por el emperador Nerva. De hecho, bajo el imperio de Trajano, Roma llegó a su máxima extensión. Alimentación para todos La alimentación para todo el mundo estaba asegurada por la Nona, que deriva este nombre de la Dea de la Abundancia. Esto consistía en un suministro de grano para las poblaciones más pobres. Esta fue una de las razones por las que los pueblos bárbaros, enemigos de Roma, la veían como un jugoso botín, dando pie a una oleada de saqueo y demás atrocidades, primero en las fronteras y luego prácticamente en el mismo centro de Roma, y que más tarde provocaría la caída del imperio romano en el siglo V de nuestra era. Espero que este video te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para que seas notificado todas las veces que subamos nuevo contenido a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!